El me pidió que les hable de la realidad Y es sabiendo que su pueblo se va y se va Por caminos que no traen más que problemas Y hacen que su corazón se llene de pena Él dejó sus mandamientos para cumplir Él predijo del amor antes de morir Él entregó su vida por nuestras culpas Ya es hora de que digamos Señor disculpa Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar Sinceridad, sinceridad 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 El que quiera con Jesús irse a vivir Más vale que tenga oídos para oír Y es que el cielo no se gana por fortuna El Señor nos pide todas o ninguna Hoy es el día en que tú puedes cambiar Sinceridad Deja ya de lado todo lo que te hace mal Ábrele tu corazón sinceramente Oh sí Y arregla con Él tus cuentas frente a frente Sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad Sinceridad Y eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar Sinceridad 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 Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad Y eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar Sinceridad 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 Sinceridad